Vaya, aquí está la yuca señores, la yuca miren, miren, conozcan el palo de yuca, ya vamos a regresar para sacar unos par de yucas, ¿verdad? Seguimos, seguimos, más adentro, en el video la va a ver, en el video la va a ver las sandillas, se raja ahí, todas, hasta las flores botan, ¿cómo es? Tenemos los cocos, ve, ahí hay cocos de comer, los sabrosos cocos, ellos ya están buenos de comer, ¿y a usted cómo le gusta el mango Amelcar? Amelcar, razón tierno, verde, maduro, bueno, a mí me gusta que esté entre razón y maduro, chile y almohA,行, a hacer los pescajadeados, echarle sal, limón, y chile, yeah, chile man am in your nose y a usted, mía María Mariana cómo le gusta, a mí me gustan, maduro, pero no muy maduro me gusta, hay que que te comenté vos, en el見o me gustan, Y picado verde con sal, con chile y limonja. Es que dejalo por aquí, a la vuelta los vas a llevar. El mango es relajado. El mango es relajado, estaba relajando ya. Otros días en el Facebook vi de un plato de mango, vean. Estaba bien tan jaleado con cebolla. Delicia. Por eso le dices a la maquillera. Yo le dices y me quedo. Es bueno. Vean que aquí tengo que tener mango. Es mango, vean. ¿Zapote? No, zunga, no se ve. Yo ve que es mango. Si no es mango, es zunga. Es que es el palo de los que vos tenes allá. Pero aquí es zapote. Ah, pues zapote. Y a Marcela, ¿cómo le gustan los mangoes? Ay, me gustan las zonas con limón, chile y tal. Y pescaditos. Mi especialidad es mango maduro. Mango maduro. Por eso lo voy cuidando aquí para llegar aquí con sal y chile. No, echarle cebolla. No. ¿Nunca has hecho con cebolla? Es que le pica cebolla roja. Yo no estoy de acuerdo. No quiero. Me están animando ya. Sí, ya lo he hecho yo. Te pica cebolla allí. ¿Te pica cebolla allí? Sí, los pedazos allí. Cebolla picadita, limón, chile. No, no, picadita la cebolla nomás. Y tajín. Te agarre la barra. A mí me gusta que esté maduro y le sale un poquito de tajín. Es una sal con chile y limón pero picante. ¿Va a la melca? Sí. Ese es un palo de cedro. ¿Cedro? Cedro. ¿Ese es el cedro? Sí, ese es el cedro. Pero está pequeño. De ese palo está en otro cedro. La institución regaló el palo de cedro. Y de ese mango regalaron también, ¿verdad? Este mango. Mango panadero y mango javi. ¿Y usted con cuál se va? ¿Jade o panadero? A ese yo creo que ese es el palo de cedro. Sí, es mejor el... El panadero. Sí, pelota. Bueno, los dos son igual. Lo único que la gente lo busca el panadero es que lo venden picado bastante. Sí. Panadero. Panadero. Mira, la melquita es allí. Esa melquita. ¿Tal vez este chubaco? Me he sembrado a ellos, carmón, pero... Ya la dejó botada, como la lleve. Tal vez se pegara. Sí. El chubaco se cayó. Bueno, ojalá un día podamos hacer tamales. Aquí vamos a unir a tres hojas. Sí, ahí está en la caja de guineo. Qué grande. Qué curioso, ¿eh? La caja de guineo, ¿eh? Sí. Tremendo sombrón que hay acá. No, hombre. Aquí está rico. Con una maquita. Aquí hay tabla, mi mamá. Sí. Aquí hay que ver. Sí. Ahí está otro que mango cuma, ¿eh? Mango plátano. ¿Eh? Y nos dicen que es mango cuma. Mango... Mango plátano, ¿eh? O mango cuma. Sí. Miren esta clase de este mango. ¿Cómo le queda? Mango cuma, ¿eh? ¿El mango cuma? Sí. ¿Y ese? Ah, sí, mango lixo. Oh, mango lixo, ¿eh? Sí. Oh, mango lixo, ¿eh? Pero usted no me va a gozar. Sí. ¿Y el marén? Están las matas de maguey. Sí, señores. Sí. La representación... De... De la madillera. De la madillera. Es el orgullo de la madillera. Jejeje. ¡Oy! Aquí andamos entrevistando a estos amigos. Está bueno. ¿Debo estar ya? Ya, casi. Bueno, señores. Aquí andamos en las hortalizas. Aquí están unos amigos. Regando. Están trabajando aquí. Aquí vamos a mostrarles el otro trabajo de Amílcar y de Niña Marina. Esta sandillera fue sembrada más temprano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? ¿En qué fecha? Esta, María, no recuerdo de esa fecha, mira. ¿Esta cómo fue sembrada el 26? ¿El 26? No, hombre, pero está bonita esta. Ahí está. Está bonita. No, de más allá la deja quedó. Esta... ¿Y esta está más limpia esta? Sí. Sí. ¿Verdad que está más limpia? Es que esta la... Quemamos la... Están los mamones. El monte. Ahí está el palo de mamón, mira. Miren. ¿Aquí le quemaron el monte entonces? ¿Y son dulces? Sí. Son dulces, ¿es eso? Sí. Pero después mejor no le habíamos puesto fuego. No habíamos puesto trampa, agarró. ¿Y no cayó? Porque todas las matas se las comió, ve. Pero no cayó. Esa está saliendo todavía. Hoy venimos a regar. Hoy en la madrugada. Hoy en la madrugada. En la mañana. Oh. Ya abonamos. Antes de las seis andamos a regar. Pero abonan ustedes así con la bomba ya diluido. Con... Y andamos con agua. Es que esta ya es más adulta. Como que esta como que ya pasó la... La fuerza de las sandillas. Esta una. Ajá. No, pero primero Dios que... Se va a lograr. Aquí es donde tienen el depósito del agua, miren. El agua. El depósito. Pero ahí vengo a llenar toda la barriga todos los días. Sí. Aquí estaban las salidas, miren, pero... Como por la falta de agua, pues... Salió redonda esa también, verdad. Esa también, verdad. Esa y aquí. Salió. Esa es larga. Esta. Esa. Pero ya lleva también como... Se viene ese aguevazo. Aquí hay varias andillitas. Agua es la que necesitan, miren. Sí, miren. Y no le hubiera caído yo acá, no te hago. Esta andilla viva mejor que aquella. No, pero hay bastantes andillitas. Aquí hay bastantes. ¿Ves? Ahí está otra. A ver. La voy a sentar para que... Milcar ya lo conoce, la sandilla. Aquí está otra, está paradita. Como Eva y... Este seguro que Marcela. Entrará. Mañana no nace ni una. Es que es delicada la sandilla. Sí. La sandilla es misteriosa. La sandilla y el pipián. Es misteriosa. Sí. No, pero esta sandillera está más grande que aquella. Y es que es más vieja como seis dillos. Oh. Ajá. Chiquita, chiquitilla. Aquí lleva varias. Sí. Sí. Esta ya se va cerrando ya. Para la primeramente Dios con esta tormenta pues. Le ayude bastante. Sí. ¿Y qué anda haciendo por ahí? Allá hay más bastantes. ¿Dónde? Oh. A ver de qué clase es. ¿Esto es un mango de agua? Este es un mango... ¿Y por qué no hace una miel de mango? Este es un mango de agua. Hay una miel de mango. ¿O tienen gusanos? Algunos. Pero los verdes. Este también. ¿Por qué? No, no, no. Ando lleno ya. No, este mango cuando le llueve puedes agarrar un gusano. Sí. Y aquí están los limones también. Sí. Estos son palos de mandarina. Oh. Pero... Algunos. Estos me echaron. No le falta la... Con la falta de agua no me echaron. Bueno. No, pero ya este chihuahua como fue bastante. Sí. Y ustedes en las andilleras antes amigos y amigas de los que están viendo este video. Como le ponían la trampa al garrobo para que no le comieran las sandillas. Algunos le ponían pita, mayas. Y el garrobo a quien le gusta el cojollito verdad? Claro. Ahí están otras andillitas, miren. Sí. Aquí hay baile. Bueno, compartan estos videos, la hermosa naturaleza que nos ofrece El Salvador es mi tierra. Ahí están las mandarinas. Y las están chiquitas. Están chiquitas. El Salvador es mi tierra, mi gente que está acá compartiendo y disfrutando con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.